Hola a todos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de campaña 15 de vagón. Por acá tengo mi cajita y vamos a pasar directamente a abrirla rápidamente. Bueno, por acá tengo que me encargaron dos Essent Mix Tutti Frutti. Yo la verdad que me quería pedir uno para mí también porque me gustó mucho como lo sentí de la revista, pero al final me compré otras cosas y no me lo encargué. Así que una clienta me dio permiso para abrir el suyo y probarlo. Así que vamos a abrirlo. Bueno, viene en la presentación de 30 mililitros. Tiene esta travita. Tiene la travita y ahí lo podemos atomizar. Sí, es muy rico. La verdad que es tal cual como se sentía en la revista, que a veces uno no confía tanto en los Discovery y eso. Pero es así una fragancia frutal, medio tropical, muy rica, re para el veranito. Muy rica. Así que qué lástima que no me la pedí porque aparte estaba súper barata. Bueno, por acá me llegó... Ah, para ganar el premio de incorporación que tengo que presentar orden de compra en mi sexta campaña. Bueno, qué rico. Por acá tengo... Ah, me encargué los nuevos esmaltecitos Sparkling Crystals. A mí que me gustan mucho los brillos. Me pedí los tres tonos. Estos estaban como pre-lanzamiento en la revista de consultoría. Bueno, este es el rojo. Que se llama Red Diva. Mejor os voy a hacer un videito probándolos. Por acá tengo el Festive Silver. Que es este plateadito. ¡Wow! Divino. Me encanta. Y por último, el Bronze Obsession. Vamos a abrirlo. Que es así como un doradito o un bronce. ¡Wow! Me encanta. Les voy a hacer un videito probando estos tonos. Tremendo brillo. Y sé que los de Avon lo ves así en el envase y queda así en las uñas como súper potente. Bueno, por acá tengo un delineador líquido para ojos en el tono negro que me encargaron. También me encargaron un lápiz labial hidratante de Avon Color Trend en el tono lila. El gel reafirmante para contorno de ojos de Añú. De estos me encargaron dos. Pedí otro pre-lanzamiento. El Eau de Toilette y Marie Rouge. Que este también, bueno, es un pre-lanzamiento. Quería probarlo porque me llamaron la atención las notas que listaba. Así que, bueno, quiero probarlo y hacer mi primera reseña de un perfume de Avon. Vamos a probarlo. Y la verdad, me encantó el frasco también. Me encanta. Así como medio vintage. Y me gusta la fragancia también. Es suavecito. Es suavecito, pero es medio dulzón. Y medio talcadito. La verdad que me gusta mucho. Lo voy a probar y les voy a hacer la reseña. La verdad que... Qué bueno que me gustó porque no me quería clavar. Porque obviamente lo pedí sin haberlo probado. Porque es lanzamiento. Ay, qué rico que es. Bueno, por acá tengo... El catálogo de campaña 17. Por acá tenemos el y Marie Rouge en la tapa. Bueno, y tengo la revista Fashion and Home también. De campaña 17 todo. Y la revista Avon Contigo de campaña 17. Por acá un folletito. Encanto by Avon. Después lo voy a chusmear bien a ver de qué se trata. Por acá tengo... Un cepillito... Un cepillo para el pelo con espejo. Que viene así. Esto. No tengo ni idea qué es. Una espátula. Cooking. La verdad que no sé qué es esto. Y no creo haberlo pedido. Yo no, yo no. Esto no lo pedí. Bueno, después me voy a fijar qué dice en la... En la factura. En mi pedido. Por acá tengo... Ah, este es un anillito que me encargaron. Que viene así cerradito. Así que no lo puedo abrir para mostrarlo. Por acá una CC cream. Esto. Esta CC cream que no me acordaba que había pedido. No sé si pedí esto. Bueno. Bueno, por acá tengo... Dos esmaltecitos rosa mate. De estos me habían encargado un montón de... Un montón de esmaltes. De estos mate. O sea, semi mate. Y no había stock de ninguno de los otros colores. Solamente del rosa. Así que los pedí para campaña 16. Que por suerte estaban al mismo precio. Bueno, por acá tengo... Un labial... Ultra mate. Hot plum. Que tampoco recuerdo por lo pedido. Y... Eh... Tengo... Esta máscara de pestañas. Que pedí para mí. Y la verdad que menos mal que me llegó. Porque ya hoy me estaba poniendo mi máscara de pestañas. Y estaba toda seca. Así que me viene bárbaro. Y la quiero probar para ver cómo es. Me llamó mucho la atención esta máscara de pestañas. Que también era con un pre lanzamiento. Que sale ahora en campaña 16. Y bueno. La voy a probar también. Si quieren les voy a hacer alguna reseña de esta máscara de pestañas. Y eso es todo. No me quedó más nada en la cajita. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau. Hasta la próxima.